¡Yepa! ¿Qué pasa mi gente? ¡Bienvenidos! ¡Soy Richard Sento! Bienvenidos y hoy aparezco a los años y ya lo sé Pero no importa, no importa No importa por qué, porque... No sé ni por qué lo digo, pero bueno, pero no importa A ver, yo dije, ¿por qué no hacer un video reaccionando a mis videos antiguos? ¿A los primeritos qué hice? ¡A los primeritos! A ver, vamos a... Tenemos que ir a escarbar bien al fondo, bien al fondo Tenemos que darle bien al fondo Aquí estamos llegando Es que me va a dar vergüenza, me va a dar vergüenza Este video que ven aquí, hombre versus mujer Me da recontra que vergüenza Si ustedes supieran la vergüenza que me da No sé ni por qué carajo lo hago No sé ni por qué no lo he eliminado Aquí está A ver, voy a dar mi primer video Es que me da vergüenza Me da vergüenza Miren la intro, la intro que cago de poner Miren la intro Para bajarle ¡Au! ¿Qué pero qué es eso? ¡Ay, me puta! ¡Pero Roberto! ¡Roberto! ¡Dile que la amas, Roberto! ¡Dile que la amas! ¡No seas tonto! Este lugar no entiendo ¿Por qué me persigue, señora? ¿Por qué? Porque ella te ama ¡Ella te ama! Yo recuerdo que me compré Me compré un helado para hacer este video Una territa helado me compré Regresas al final ¡Dile, dile que la amas! ¡Dile que la amas! ¡Dile que la amas! ¡Y estás en otra piel! ¡Qué brunsa! ¡Qué brunsa! ¡Qué brunsa! Hombre, ahí va la barra de los hombres ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Los hombres es una novela Vamos, vamos Besala, güey Besala, besala Creo que ahí estaba más flaquito Ahorita no sé tanto, diga ¿O sí? ¡Vamos, métela! No importa que sea la amiga de tu mujer Besala, besala Que no se va a enterar Vamos, besala Ahí tenía un acento argentino, güey Tiene un acento argentino medio de... ¿Qué acento de argentino que me... Adoptaba unos acentos como ahorita Tengo el acento español, según Pero qué mariconada, amigo Qué mariconada No la estás besando No te la estás besando ¡Cómetela! ¡Cómetela! En ese tiempo yo estaba... Era argentino Sí, cómetela, cómetela Voy a quitar esto No da vergüenza A ver, aquí vamos a ver otro video Este es el que más vergüenza me da Porque yo ahora mirándolo No tiene sentido No tiene sentido este video Cada que lo miro este video Es el que más me da vergüenza Porque no tiene sentido Por lo menos es el hombre versus mujeres Por lo menos Se da a entender A algo A ver, aquí ¿Qué mismo, qué mismo ¿Qué hago yo aquí? Muy fácil Frases de una madre No, viene la bola media Morpelota que me voy Claro, como aquí tiene sirvienta Que les hace de todos Eres igualito a tu padre Te envuelvo No, 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 no Acá estoy aquí En poco de la bola En mi casa se hace lo que yo digo Punto Mamá Que verga Ay, que me da vergüenza No sé si reímos o lloramos Te lo juro que Yo no sé por qué no borramos a tus videos Si, si están viendo este video Tal vez para este momento Que esté viendo este video Ya esté borrado a tus videos Mamá Quiero comida Quiero comida Un día de esto Me voy a ir de la casa Para ver ¿Qué hacen sin mí? Ustedes se preguntarán ¿Cómo mi madre? A ver, aquí teníamos otro juego El segundo que me Que me ayudó mi hermana Este fue el que más me costó En grabarlo Y en editarlo En ese tiempo Yo usaba Yo editaba con ¿Cómo se llama? Pavor Director Edición Edición sencilla Yo editaba con eso Con eso yo me hacía mi video Yo era el puto amo De la edición A ver, este video Este video si lo quiero ver entero Este video si lo quiero ver Como se dan cuenta Estoy completamente solo en mi casa Y voy a utilizar Un típico La típica frase Y voy a utilizar A mi oso Edi Carly Charly ¿Estás aquí? Las ediciones que hacía yo Parece que no quería responder Esta era la época de Charly 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 Eres un fantasma Yo recuerdo que todo el mundo Hacía Charly 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 Y esta era la época de Charly Charly Te gustaría Pasar tu alma A Teddy Para poder conversar Con palabras ¿Conversar con palabras? La mejor frase Que puedo haber dicho En mi vida Y los videos duraban 3.45 minutos 3.45 minutos Pero le preguntaré De nuevo Charly Dejes pasar tu alma A mi oso Es que se enterra Nadie Ni yo me la creo Oye este video Ni yo me la creo Tan mal actor Y que es que Me da ganas de coraje De ver una cacheta De yo mismo Ese audio Lo saqué De una película De Chucky Y ese video también A ver Ahí repetí Ahí repetí Ahí repetí En esa parte Porque yo no me salía Justo con la música Me cabría Ahí me cabría En ese tiempo Esto es una vergüenza ajena Esto es una vergüenza ajena Yo sé que ustedes Están teniendo vergüenza Por mí Esos son mis primeros videos ¿Cómo no olvidar? ¿Cómo olvidar Mis primeros videos? Carajo Mira Ahí me tomé Un vasito de cola Yo para Para meterme En la película Porque si no me metí En la película No era un actor Yo de verdad Ahí La risa barata La risa barata Que encontraba en YouTube Joder Hice la teletransportación Del piso salió a la cama A ver Vamos a ver uno de estos primeros Fumando por primera vez Era uno del primer video Que hice con Luigi Con mi primo Cuando era Mecho Mira Salicio Fumando por primera vez Que estia Que hitro Lo más profesional Que yo hacía Oiga Millar ¿Qué pasó? ¿Casa que haces en Millar? Ah ¿Qué pasa? Yo nunca comí una sabahall Aprende Hacen ese sí Tienes un poquito Pero un poquito no Cuando yo era maribonero Un tiempo Oye Yo quiero explicarle algo Que en esta parte En esta parte me da risa porque Yo ya había planeado con Este maricón que estaba amarillo Y había planeado que íbamos a hacer el video Y yo iba a decir ¿Qué siente? Yo le iba a preguntar a él ¿Qué siente? O sea, que él Pero no, no, que hablo Él que tenía que preguntar a mí ¿Qué siente? Cuando yo fumaba Y ahí yo tenía que decir lo que Lo que seguía Y el pendejo ese yo hacía Y no me preguntaba y yo en corto Yo le decía, pregúntame, 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 pregúntame ¿Qué siente? Yo le decía, yo decía en corto Pero aquí no se nota Ahí ve, yo lo miro No, 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 aquí no se vio A ver, no se vio otra vez Él más no le ha preguntado Y yo le decía, pregúntame ¿Qué siente? Y me pregunta ¿Qué siente? Mira que profesionalidad yo para terminar los videos Líptico parte Bueno, ya este video ya está, vamos a ver el siguiente No sé ni cuánto va a durar este video Mire, tengo artísimo video aquí para Para hacer, ya con esto Con este último que voy a hacer, terminamos Si les gusta el video, denle un like Y díganme en los comentarios Para que les haga la segunda parte A ver, vamos a ver este Este es el último, ahí tengo un pocotón De video para hacer yo todavía De reaccionando A mis videos antiguos Mira, qué belleza, qué profesionalidad El anterior fue con el azulito, este es amarillo El lindo Oye, mi abro ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué haces? Estaba aquí viendo qué hacer ¿Ah? ¿Quién lo borro? Oye, ¿tienes fotos de tu cuerpo verde? No, ya la voy a ver Si quiero yo te paso Bueno, vamos a ver Bueno, no Tengo muchos videos todavía Desde cuando yo comenzaba a hacer eso Nada, ya hasta aquí dejo el video porque si no se va a hacer larguísimo Si les ha gustado déjamelo saber Regalame un likecito Y no te va a pedir que lo compartas Solamente si te gusta regalame un likecito Y nada Y ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y nada, déjame un comentario En chevere ahí, la segunda parte Queremos la segunda parte Y te hago la segunda parte Ahora soy español hostia Yo por ahí no paso Hostia tío, nos vemos chavales Yo por ahí no paso